¿Qué es el día de hoy? La mujer es ver oportunidades donde los demás ven problemas y yo creo que la mujer realmente estamos preparadas para hacer esto, para ver una oportunidad detrás de otros. Las tecnologías y el mundo en general de internet y la economía digital es un momento de gran oportunidad. Por lo tanto, ese eje fantástico, esos tres ejes que es mujer, emprendimiento y tecnología, que es lo que hemos hablado en el día de hoy, yo creo que va a ser el futuro. Somos capaces de innovar, de hacer cosas distintas, tenemos energía y tenemos una gran capacidad de conexión con las personas, que es la oportunidad que las redes sociales y las nuevas empresas necesitan. Por lo tanto, yo diría que en general, toda mujer y especialmente las mujeres más jóvenes, tenéis una gran oportunidad para dedicaros al mundo de las nuevas tecnologías, de internet, no es de miedo, no es un tema de matemáticas, sino es un tema sobre todo de comunicación. Estamos preparados y sobre todo estamos preparados para poder cambiar el mundo, para poder cambiar las empresas, la sociedad y está en nuestras manos. Yo creo que si participas en internet y lo digital, podrás hacer cosas y podrás llegar donde tú hayas soñado.